Bienvenidos a Machu Picchu Hola amigos, soy Paloma y hoy vamos a visitar Machu Picchu con el boleto básico que todos los turistas adquieren ¿Cuál es? El boleto Machu Picchu solo Pero lo vamos a hacer de una manera diferente Visitando todos los lugares que podamos Incluso lugares que no muchos turistas visitan ¿Quieren conocerlos? ¡Vamos! La entrada que usaremos es el boleto Machu Picchu solo El cual permite recorrer el sitio arqueológico de Machu Picchu Y visitar los principales templos como la Plaza Sagrada El Intihuatana La Roca Sagrada El Templo del Cóndor y más Durante este recorrido no podemos retroceder Así que una vez terminado no podemos reingresar Hoy vamos a realizar una ruta diferente Ascenderemos al Intipunku o Puerta del Sol La puerta de ingreso que usaban los incas Luego descenderemos y visitaremos el Puente Inca Una construcción que marcaba el límite de Machu Picchu por el oeste Luego recingaremos el circuito por Machu Picchu y sus templos Todo este recorrido tomará cuatro horas aproximadamente Para realizar este circuito contrataremos un servicio de guía turístico privado Los guías turísticos compartidos no realizan el Intipunku ni el Puente Inca ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos subido el primer tramo y miren lo que me encontré Ya nos encontramos en parte del Camino Inca original Nombre quechua, Japajñán Que en este caso fue los caminos que comunicaron pueblo a pueblo Todos los caminos originalmente salían de Cusco, Cusco Que fue el centro, la capital de esta cultura A lo largo de seis países actuales se comunicó Que el día de hoy le llamamos Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile Caminos en los Andes de Sudamérica fueron hechos de piedra Como estamos viendo en este momento No muy amplios, algo más estrechos Porque había que adaptarse a la mano de la naturaleza Pero caminos ya ubicados en la costa del Pacífico Eran mucho más amplios No utilizaron tanto el material piedra Pero sí utilizaron tierra y barro de la zona Y de esta manera fueron comunicando estos caminos Lugares y lugares Con la utilización de un mensajero Llamado, conocido como el Chasqui El Chasqui es una persona, un joven Que estaba ubicado cada cierta cantidad de kilómetros Y se encargaba de llevar el mensaje De un pueblo hasta otro pueblo Y todos los mensajes llegaban a todo lugar Llamado, conocido como el Chasqui Ya vamos subiendo aproximadamente 30 minutos Y aún no llegamos al Intipunco Esta caminata no es tan fácil Así que tengan un poco de cuidado Y todas sus precauciones de no tropezar con ninguna piedra Sigamos El Intipunco, la Puerta del Sol Es un conjunto de puertas y ventanas Donde el 21 de diciembre Solisticio de verano El Sol exactamente sale por esa construcción El día de hoy es un ingreso del Camino Inca original Turistas que vienen desde Ollantaytambo Caminando 4 días, 3 noches Un recorrido aproximadamente 45 kilómetros En su momento fueron lugares de control, de vigilancia Para poder controlar a la población que se desplazaba Ya sea por peregrinación Por intercambio de producto por producto O llamado el trueque O en su momento que fue por expansión territorial Cualquier persona puede ir a este lugar Es una caminata muy suave Tarda aproximadamente una hora de subida Y el mismo tiempo de bajada A esta caminata puedes ingresar Con el boleto Machu Picchu solo Pero antes tienes que indicar a tu guía Que harás esta caminata para poderla disfrutar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta es la Puerta del Sol o el Intipum El punto de ingreso del Camino Inca original Turistas que vienen de Ollantaytambo 4 días, 3 noches Un conjunto de ventanas donde el sol sale El mes de diciembre llamado suristicio de verano En este caso fueron lugares de vigilancia Lugares de control para el viajero Cualquier persona puede venir aquí Es una caminata de una hora de ida, una hora de retorno Solo que hay que coordinar con nuestro guía Antes de poder realizar esta caminata Amigos, ya estamos regresando a Machu Picchu El retorno es mucho más fácil que la subida Nos tomará aproximadamente 45 minutos retornar hacia Machu Picchu Luego continuaremos con el Puente Inca Vamos Ya estamos de nuevo en la Casa del Guardián Subir y bajar el Intipumco nos tomó aproximadamente 2 horas Ahora visitaremos otro lugar que pocos turistas conocen Se trata del Puente Inca Para llegar al Puente Inca nos tomará aproximadamente 30 minutos Solo debemos de seguir las señalizaciones ¿Están listos? Vamos al Puente Inca El camino que conduce al Puente Inca Es fácil y seguro Eso sí, como pueden ver hay barrancos Así que vayan con cuidado Afortunadamente nadie se resbaló Así que sigamos Amigos, miren Allá está el Puente Inca Por motivos de seguridad no podemos cruzar el Puente Pero sí lo podemos apreciar desde aquí Vámonos, acérquenos un poquito más Ya nos encontramos en el Puente Inca Un punto de conexión de un extremo a otro extremo De una montaña a otra montaña Este tipo de caminos, principalmente de puentes Eran hechos del material Hichu El día de hoy le llamamos la Paja de los Andes Pero es uno de los pocos que nos quedan Hechos completamente de piedra Y sigue resistiendo el embate de la naturaleza Por mucho tiempo Y sigue resistiendo el embate El Espíritu, el Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Bueno amigos, ya visitamos el Intipunku y el Puente Inca Ahora nos toca visitar la Yacta Inca de Machu Picchu Donde conoceremos los principales templos El recorrido comienza por la casa del vigilante Luego descenderemos a la Yacta Inca de Machu Picchu para visitar varias construcciones Entre los más principales está el Templo Principal Que fue una construcción como un centro ceremonial Está conformado por tres bloques enormes de construcciones perfectamente ensamblados como rompecabezas El otro templo es el Templo del Sol Que es una construcción hecha encima de una roca madre Donde se podía observar los solisticios También es muy conocido el Templo del Cóndor Una construcción tridimensional Donde se puede observar la forma caprichosa de un cóndor Que fue el animal sagrado de la época de los incas Durante el recorrido nos encontraremos con un paisaje espectacular Terrazas, andenes, construcciones, los auquénidos, llama Y también veremos algunas otras construcciones El recorrido dura aproximadamente dos a tres horas De forma pausada ¡Bacu Picchu! ¡Bacu Picchu! ¡Bacu Picchu! Bueno amigos, ya saben cómo aprovechar al máximo su boleto Machu Picchu solo Primero deben realizar la caminata al Intipunco, la Puerta del Sol Luego deben visitar el poco conocido Puente Inca Recién al final pueden recorrer el sitio arqueológico de Machu Picchu Con todos sus templos y edificaciones Recorrer estos lugares les puede tomar cuatro horas Y recuerden que el boleto Machu Picchu solo lo pueden obtener por internet con unas semanas de anticipación Y recuerden también que pueden conseguir ustedes guías en la Puerta de Machu Picchu ¡Chao amigos! Nos vemos en Machu Picchu Y recuerden que Machu Picchu es un lugar único en el mundo Y vale la pena visitarlo al menos una vez en la vida ¡Chao amigos! Nos vemos en Machu Picchu ¡Machu Picchu! ¡Much!